Música 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 ¡Gracias! 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 Era yo la que lloraba cuando desaparecía por un andema Y moría de tristeza y de tristeza Era yo quien perdonaba y me callaba el odio mientras me engañaba Fue cualquier cosa para perder tu corazón Pero cuando el cielo no lo cambia Hablaré ruido ya Hoy sonás conmigo Me pierdas tanto a ti Tú que me interesarás Hoy sonás conmigo Todas te volar Hoy sonás conmigo Ya no me tengo confianza Hay otro amor en mi vida Que me interesará mi venganza Hoy sonás conmigo Hoy sonás conmigo Hoy sonás conmigo Todas te volar Todas te volar Todas te volar Hoy sonás conmigo Todas te volar 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 Gracias por ver el video.